Bueno, señores, bienvenidos, bienvenidas a este importante evento, en breve momento, damos inicio a la gran carrera por cintas a usted, a usted que nos mira totalmente en vivo a esta hora, a usted que nos mira totalmente en vivo a esta hora de la tarde, le saludamos, quédese con nosotros. A partir de este momento, a partir de este momento venimos cargados con puras, puras carreras, más ambiente, pañuelos y de todo un poco, para que usted pueda venir a disfrutar a la comunidad del sesión mil primero Copán, Honduras, tenemos listos, tenemos listos más de dieciocho, diecinueve corredores, ¿cuántos tenemos, doña Sobeita? Conociera como la Zarquita en el municipio de Cabaña de Copán, dieciocho, ¿ah? Dieciocho corredores que están listos para darnos ese bonito espectáculo, sí señor, gracias a la gente que ya nos mira a través de nuestra página de Facebook, totalmente en vivo. Esta es una previa que le estamos haciendo a usted para que se venga, porque no podemos transmitir, porque si usted se va a quedar viendo ahí en casita, mejor véngase por acá, es una previa, una invitación para que usted se venga. Ya se respira un tremendo ambiente, ya tenemos más de dieciocho corredores, saluditos para toda la gente que nos mira en la Unión Americana, saluditos para toda la gente que nos mira en diferentes partes del mundo, muchas gracias, estamos totalmente en vivo. La carrera de sienta, he visto yo que tiene bastante cobertura en nuestras redes sociales, mire, ya va una gran cantidad de gente que ha compartido, qué bárbaro. Compártanos ahí, muchas gracias, saludos para Olvin Lompe, Mario Marcos, bueno, tenemos ya cerca de doscientas personas conectadas, muchísimas gracias. Gracias, compártanos ahí, estamos totalmente en vivo desde la comunidad del Sesemil Primero Copa, Honduras. Vamos a dar inicio, sí señor, permítanme la lista por ahí compañera, solo pónganme el libro que está por ahí, así nada más solo para leerlo. Desde acá vamos a leer, vamos a ver quiénes son los corredores, ahí está correctamente. Tenemos de primero a Gerson Guerra, tenemos a Jeffrey Leiva, Ellison Manchamé, a Kevin Meléndez, Trini Guerra, Erich Méndez, Wilmer Guerra, Jenny Meléndez, Eber Manchamé, Romilio Ávila, Rony Guerra, Laúl Galvez, Chino, Chingo, Edwin Manchamé, Lucio Manchamé, Rony López y Carlos. Ellos son los que estarán dándonos este bonito espectáculo a continuación. Bueno, les voy a pedir que no me llamen, que no me llamen ahorita porque estoy totalmente en vivo, estoy totalmente en vivo ahorita desde el Sesemil, Juan Honduras. Gracias, bienvenidos, gracias a toda la gente que ya está viéndonos a través de nuestra página de Facebook, a nombre de nuestro amigo, miren, aquí está, ahí está mi buen amigo Freddy, saludos Freddy. Ah, así va, así es que ahí estamos totalmente en vivo ya, listos y preparados para dar el primer espectáculo. Bueno, olvidémonos un poco de la pandemia, siempre recordemos que hay pandemia, pero siempre utilicemos las medidas de seguridad, como es la mascarilla que yo no la tengo en este momento, para que se me escuche bien el micrófono, me quito la mascarilla. Así es que estamos más que listos, señoras y señores, muchas gracias, compártanos, ya vamos a dar inicio, solo que me den luz verde, tenemos premios para el primero y segundo, primero, segundo y tercer lugar. Bueno, ahí hay gente que me está llamando, no me llamen ahorita porque me interrumpen la transmisión. Saludos para Maritza Zagatume, bonito reportaje, dice, saludos a ella, su gente, muchas gracias, tenemos una gran cantidad de gente conectada a esta hora de la tarde, muchas gracias. Me siguen llamando, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que los muridos? ¿Y es para que existen? Vamos a ver, tenemos premios para el primero, segundo y tercer lugar, tenemos para el primer lugar, tenemos mil lempiras, atención corredores, tenemos mil lempiras para el primer lugar, 800 lempiras para el segundo y 500 para el tercero. Así es que estos tres primer lugares se van a ir premiados, pónganse pilas, el mero pesado de las chicas, fíjense por acá, no sé quién le dice por aquí, le doy un saludo, muchas gracias. Vámonos, solamente que me den luz verde y comenzamos la gran carrera por cintas en la comunidad del 6.000 Copa Moturas, ahí me dejan esa lista para estar leyendo desde aquí, vamos a estar dando lectura desde acá. En medio le tenemos a la lista desde acá, pero vamos a hacer lo posible. Saluditos, bendiciones, saluditos, muchas gracias, comparta ahí nuestra transmisión, gracias, tenemos más de 100 pañuelos, tenemos más de 100 pañuelos listos, tenemos más de 100 pañuelos, la quiero responsable por acá. Bueno, ahorita estamos de nuestro mismo, vamos a ver, ahí estamos ubicando ya las argollas, saludos a toda mi gente del extranjero, a la gente que es copaneca de estos lados y que vive en los Estados Unidos, les mandamos un gran saludo. Si me tiemblan las manos por ahí, ay, disculpen, no ando tripo de hoy, qué linda, no puedo atenderle, no puedo atenderle, me he amado como 14.000 veces, ya la regañé, pero a mi modo. Vamos a ver, vamos, estamos ubicando en este momento las argollas, vamos a dar inicio, no me traje el trípode ahora para que no me tiemblen la mano aquí, pero aquí estamos. Saludos, esta es para Jessica Espinoza Vidal, la onda de nos mira Jessica, saludos, gracias, gracias Rafael, Lucio Ramos, el mero toro pesado, Luis Fernando Morales, Alvin López, Mario Marcos, bueno, a toda la gente que nos está viendo, amigo, muchas gracias. Gracias, ya las chicas se preparan, mire, con los pañuelos, ahí está nuestra amiga, mire, Sobeida, pero no Sobeida Chávez, bueno, que Sobeida la zarquita de Cabañas, Copán, orgullo de Cabañas, gracias. Ah, las que se vinieron sin permiso, mi modo, bueno, siempre se van a ver en vivo acá. Vamos a ver, gracias, gracias, qué bonito lo bonito, gracias, gracias. Tenemos gente del sector Río Amarillo también, ¿verdad? Señoras y señores, Gerson, nos ubicamos ya entonces para comenzar, démosle, démosle a este evento porque ya son las dos con treinta, cuarenta minutos, la gente quiere ver ambiente. Gracias por compartirnos ahí, gracias, gracias por compartir nuestra transmisión a esta hora. Bueno, no sé qué quiere esta persona, vamos a ver. Hoy ha sido un día de ardo trabajo, hemos estado en la Guacamaya Fez, hemos estado cubriendo accidentes, noticias de última hora, hoy nos venimos para acá y luego a las cinco nos vamos también para otro evento, ahí lo vamos a dejar bailando aquí donde Freddy, para que todos puedan disfrutar solamente el evento. Saluditos para la gente del Paraíso Copán, gracias, gracias por estarlo viendo, saludos hasta Houston, Texas, dice Cristiana María José, saludos. La estoy viendo desde Carolina, dice Stephanie González. Bueno, vamos entonces, vamos a esperar que se despeje la pista con los vehículos y vamos a dar inicio, solo les voy a presentar una carrera, una vuelta nada más. Y después nos vamos a quedar con el evento, usted que nos está viendo en vivo, si puede venir, véngase porque si yo les estoy transmitiendo no van a querer venir, se van a quedar viendo en casa. Entonces, que se vengan los que están cerca, solo les vamos a transmitir una carrera y después cortamos la transmisión. Miren qué modelo tan bonito es la que están cruzando allá, ahí Dios, ya las captamos. Saludos a la gente del transporte Jimmy, saludos. Vámonos, señoras y señores, al evento, listos y preparados los amigos corredores. Las chicas están nerviosas, vamos a ver a quién besan primero, dice por acá. Vamos a ver, saludos para el barrio Clavos de Oro, dice, aquí lo estamos viendo, dice. Saludos, dice, a todos los compañeros que estoy viendo en México, saludos a los compañeros que dicen. Vámonos, esperamos que se escuche. ¿Estamos listos, Gerson? Vamos en tres, dos y uno, arrancamos los elementos con Gerson Guerra. Viene a continuación, este es el evento que damos inicio a esta hora. Esto es la comunidad del 16.000 Copa en Honduras, se llevó el primero, se llevó la primera argolla Gerson Guerra. Se viene, Jeffrey Leiva. ¿Dónde está Jeffrey Leiva? Primera vez que lo miro en esta carrera por cintas, al parecer estuvo en el cartoncillo. Viene Jeffrey Leiva. Vamos a ver si la tina, mi compa, casi se la lleva. Vamos a ver con Elixson Manchamé. Elixson Manchamé a continuación. Señoras y señores, esto es el 16.000 Copa en Honduras. 16.000 el primero, no se confunda. Vamos con Elixson Manchamé. Kevin Meléndez, vamos a ver a Kevin Meléndez, Kevincito para las chicas. Vamos a ver dónde viene Kevin Meléndez. Viene Kevin, vamos a ver si como... Se la lleva, compadre. Casi se la lleva. Viene Trini Guerra. Trini Guerra al fondo. Vamos a ver a Trini. Ahí va el sapo en el bus, dice que va para el 6.000, dice. Ahí llegó. Vamos a ver entonces, Trini Guerra. Vamos a pasar los vehículos. Esto ya se puso bonito, señoras y señores. Viene a reclamar el primer pañuelo, pero que sí oye, que se besa y que se mire, ¿verdad? Vamos a ver... Ah, no, yo no estoy cantando besos, ustedes dicen eso. Vaya así sin besos, dicen eso. Ay, Dios. Bueno, ahí está entonces. Ahí está Trini Guerra. Vamos a ver quién sigue. Tróganme esa lista para acá, comadre. Vamos a ver a Eric Méndez. Vamos a ver a Eric Méndez. ¿Dónde viene Eric Méndez? Ah, vamos a ver a Eric Méndez. Casi se lleva Eric. Vamos a ver qué pasa el vehículo. Sí, señor, saludos para Ellipson Manchamed, dice, de parte de Blanca Nolasco. Comparta, compártanme la transmisión. Esto es el 6.000 Copa Amadora. Saludito para el Chuchito Junior. ¿Para qué está? Ay, Dios. Viene... Eric Méndez. Eric Méndez ya corrió. A Wilmer Guerra. ¿Dónde está Wilmer Guerra? Vamos a ver a Wilmer que le baje un poquito el lazo, dice. Estamos totalmente en vivo y en directo de esta hora. Vamos a ver a Wilmer Guerra que viene con primera, segunda y tercera. Y vamos a ver si se la lleva, mi compá. Sí, señor, se la llevó, se la llevó Wilmer Guerra, ponte de una Wilmer. Dennis Meléndez. ¿Dónde está Dennis Meléndez de Tellano Grande, Copán, Honduras? Vamos a ver si se la lleva, vamos a ver si Dennis se lleva a la primera. Vamos a ver, sí, señor, se la llevó Dennis. Se la llevó Dennis Meléndez. Viene Ever. Cuidado, deja la nuca colgada, compadre. Ahí va el caballito. Vamos a ver. Viene Ever. Ever Manchome. Ahí está Ever Manchome. Ahí va el caballito, la lleva. Viene Romilio Ávila. Romilio Ávila, ¿dónde está Romilio? Allá viene Chomilo, vamos a ver. Vamos a ver a Romilio Ávila que viene. Vamos a ver. Sí, señor, esto ya se puso bonito. Vamos a ver, vamos a ver. Casi, casi, casi se la lleva. Rony Guerra, vamos a ver. Vamos a ver, ahí viene Rony Guerra. Y la entrega de pañuelos. Vea qué bonito. Nahum Galvez, vamos a ver. Nahum Galvez, Sanfonto, que dice que le dejen el lazo así como está. Vamos a ver. Vamos a ver a Nahum Galvez. Desde el sector de Matelido, que río Mario, vamos a ver. Nahum Galvez que viene por la primera. Mira, sí, señor, se la llevó Nahum Galvez. Tremendo ambiente, el que se respira ya a esta hora. Viene el chino. Vamos, chino, póngase pila. Saludos a los mexicanos que nos están viendo en vivo. Gracias. Salito para el chino. Casi se la lleva chino, ni la tocó chino. Vamos, chungo, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a... Chino está ahí, ahí viene chungo. Ahí está chungo, miren. Esvin, Esvin Manchame. Vamos a ver a Esvin Manchame. Vamos a ver a Esvin Manchame. Ojalá que no venga a tener novio. Esta chica, dicen, porque se pone celoso. Vamos a ver. Ahí está Esvin Manchame. Lucio Manchame. ¿Dónde está Lucio? Toca la Lucio. Vamos a ver si se la lleva Lucio. Casi se la lleva Lucio. Ronnie López. Casi dejaron de último a Ronnie López desde el quebracho Copán, Honduras. Ah, que le dio un poquito lazo, dice. Dice, pongas de pila Ronnie, que aquí lo está viendo su vieja. Pongas de pila, compadre. Por ahí está doña Liliana Chacón. Vamos a ver. Viene Ronnie López. Sí, señor. Y la tocó, compadre. Viene Carlos. Que le baje un poquito lazo, dice. Mientras tanto, vemos ahí al señor Galvez que reclama su pañuelo. Vamos a ver, ahí está Raúl Galvez. Viene Carlos. Casi se la lleva. Esto era la primera. Esto era la primera vuelta, señores, señores. Ya estamos cortando. Vamos a cortar saludos desde México. Dice, por acá, saludos. Vamos con Gerson. Vámonos con Gerson Guerra de nuevo para iniciar la segunda vuelta. Muchas gracias. Véngase a la carrera. Aquí cortamos. Muchas gracias. Cortamos aquí esta transmisión. Hemos estado en diferentes eventos. Ya nuestro aparato ya no tiene carga. Falta el beso, dice. No ha visto ni un beso, dice aquí. Vamos a ver. Están apartando el beso para los demás. Vámonos con Gerson. Gerson Guerra. Vamos a iniciar con la segunda vuelta. Allá viene, miren. El mero, mero. Viene Freddy. Ahí viene Freddy. Lo que tú hiciste conmigo. Saludos, tío. Saludos para Lucio. Saludos para Lucio. Manchamé en el estado de Ritmond, Virginia, dice. Saludos para Lucio en el estado de Ritmond, Virginia. Dice que está a todo dar con nuestra página. Saludos. Ah, si me estaba viendo en vivo también. Yo solo le hallando estado. Bueno, era video llamada. Vamos a ver entonces, Gerson. Tópela. Vamos a la vuelta número dos. Viene Gerson. Vamos a ver. Le mete primero, segunda, tercera. Vamos a ver, sí, señor. Si se la lleva. No, se la llevó. Vámonos con Jeffrey. Póngame ese listado. No, por acá, comadre. Vamos a ver, se viene Jeffrey. Cortamos aquí esta transmisión. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué le pasó a ese animal? A ese colorado. ¿Qué le pasó a ese caballo colorado? Vamos a ver a Jeffrey. No se hogar, Sarita. Vamos a ver. Viene. Se la llevó. Así quería la cosa, mi compadre. Vamos a ver entonces a Erikson Manchamé. A Erikson Manchamé. Cuéntenme, ¿cómo está la transmisión? Estamos claritos. Lo miramos, nos conocemos o no. Viene Erikson Manchamé. Vamos a ver si se la lleva Erikson. Sí, señor. No, no se la llevó. Viene Kevin. Kevin Meléndez. Vamos a ver dónde está Kevin. Viene su caballo. El caballo se hizo. Vamos a ver si se la lleva, compadre. Se la llevó. Se la llevó, pero se cayó. Al parecer se cayó. Bueno, yo he querido a toda la gente que está llegando de diferentes sectores. Vamos entonces a continuar. Trini, vamos a ver dónde está Trini. Tope a la Trini Guerra. Saludos desde la Ciudad de México, dice. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Saluditos, saluditos, saluditos. Se la llevó. Se la llevó Trini. Erikson Manchamé. Vamos a ver dónde está Erikson Manchamé. Saludos para Denny. Ahí viene Denny desde Montefresto. Llegó el Lucas. Llegó toda la raza pesada de allá que le gusta la cerveza. Ahí está, mi querido. Vamos, cuesta el beso, dice. Ah, hola, se la dice por ahí. Bueno, vamos a ver entonces. Wilmer Guerra. Eric Méndez y Wilmer Guerra. Saludos, patrón. Vamos a ver entonces. Wilmer Guerra. Sí, señor. Ahí va, mire, desfilando la plebada de Copán. Miren. Vamos a ver. Bueno, o sea, que se me pasó el caballo y no había visto. Vamos a ver. Bueno, que cortamos esta transmisión. Muchas gracias. Saludos desde Mississippi. Saludos para Cuidado con el COVID. Dice, bueno, si no hay COVID. Si no hay COVID. Vamos entonces, buenas tardes a todos. Los dejamos. Ahí está Danny Méndez. Vamos entonces a cortar la transmisión. Saludos para Chino Hernández de parte de su esposa e hija. Dice Daisy Figueroa. Ahí está. Gracias. Siga disfrutando las coronitas salvavidas agüita. Así como yo que me gusta la agüita. Ya no me gustan las cervezas. Miren nomás qué bonito lo bonito lo que tenemos aquí, miren. ¿Están los vistos? Ahí viene un chico, miren. Ahí viene nuestro amigo a Trini Guerra a reclamar su pañuelo y su beso. Trini, ¿quién quiere que lo veas? Trini, ahí está la colochita, miren. Vamos a ver que sigan corriendo como sigue la lista ahí porque ya me perdí. Ahí está Danny Méndez, Eber Manchamén. ¿Dónde está Eber? Vamos a enfocar a las personas que vienen acá a cobrar su pañuelo y su beso. Vamos a cortar esta transmisión para que la gente siga disfrutando de este importante evento. Vamos a ubicar más argollas. Saludos a Wilmer Guerra, dice Carlos. Aníbal Guzmán. Saludos desde Maryland. ¿Qué lugar es ese? Dice Serkin Primero Copa en Honduras. Desde acá estamos. Dennis, saludar a tu gente ahí en la Dennis. Este Dennis se va a querer llevar el primer lugar otra vez. Yo quiero que esté barriado. Viene Eber también. Saludos desde Houston, dice. Saludos, mi gente. Saludos para Iné, a Aníbal Guzmán. Saludos para Esteban Franco, a toda la gente. Lo que vale es el pañuelo. A usted por peso no es un premio. Hay premio para el primero, segundo y tercer lugar. Recuerde, el primero se lleva mil. El segundo se lleva ochocientos. Y el tercero se lleva quinientos. Son moraditos. Saludos para... Saludos, dice Anabón Calves. La vaca Lola, esa por acá. Ahí está. Y otro más saludo, van. Saludos para Freling Fuentes. Saludos para Freling Fuentes. A toda la gente que nos mira en vivo, saluditos especiales. Qué buena señala de aquí, van. Buena cobertura tenemos acá. Vamos a seguir entonces. Vamos a continuar totalmente en vivo a esta hora de la tarde. Seguimos. Vamos a ver si este chico se la lleva, compadre. Vamos a ver si se la lleva. No, se la llevó Romilio Ávila. Roney Guerra. Vamos a ver a Roney Guerra. Se la llevó Roney. Qué bárbaro. Se la llevó Roney Guerra. Ahora viene Anabón Calves. Vamos a ver. Anabón Calves que viene. Miren su caballo colgado que le suban el lazo. Dice que lo deje así como estaba. Vamos a ver. Viene Anabón Calves. Le mete primero. Ahí viene Firulais también. Vamos a ver. Casi se la lleva Anabón Calves. Viene el chino. Vamos a ver al chino y al chungo. Vamos a ver al chino y al chungo. Listo ambiente, dice. Saluditos. Gracias. Ahí está. Viene Esbin Manchame. Vamos a ver a Esbin Manchame que viene también. Mientras Ceder viene a reclamar. Perdón, viene Roney a reclamar su pañuelo y su beso. Roney. Ahí está, miren. A reclamar su pañuelo. Desde Jacksonville, Florida, dice. Juan Espinosa. Alejandro es para el Copa Chato y para Elixson desde Guatemala. Dice Alejandro Guerra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cortamos o no cortamos? ¿Eh? Voy aquí tranquilo. Ya le quiero dar un besito. Yo se lo doy. Vamos a ver. Saludos a toda la gente de la capital de Guatemala. Tenemos a Nitoría que están ahí en la capital de Guatemala. Saludos a toda mi gente de cabañas con pan allá en las... El Maripozal, dice. Nos están viendo. Saluditos a la gente del Maripozal. Gracias. Parece que a la gente sienten moto. Vamos a seguir entonces. Elvin Manchame. Vamos a ver a Elvin. Sí, señores. Elvin Manchame. Lucio Manchame. Lucio Manchame. Ronnie López. Ronnie López. Vamos a ver a Ronnie López. Ya me duele la mano. Ya nos vamos. Como quisiera estar ahí disfrutando. Dice, pura vida, amigo. Dice, saludo. Claro que sí. Mi copa Santos. Vamos a ver a Ronnie López. Carlos. Cerramos la segunda vuelta con Carlitos. Ay, Carlitos. No me dejes Carlitos. Ahí está, mire. Vamos a ver. Viene, viene, compadre. Llévesela. Bueno. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Cuídense mucho. Aquí les cierro esta transmisión mientras seguimos en la tercera vuelta. A todos, buenas tardes. Saludos, amigos americanos.